Llega diciembre y lo único que yo quiero es leer historias de navidad y hace unos días me leí un cuento que definitivamente se posicionó como uno de mis favoritos, una historia hermosa, enternecedora, triste y yo me la leí como cinco veces, se la leí a mi mamá porque es de estos cuentos que uno quiere que todo el mundo conozca así que cuando me di cuenta de que hoy era martes dije, hmm, ¿por qué no les hablo de este cuento en el martes de literatura en tres minutos? así que eso voy a hacer hoy, pongamos tres minutos en el reloj y les cuento sobre Banca de Antovchejo es invierno y en Rusia hace un frío increíble y allí a la luz de una vela, porque es el siglo XIX está un niño de nueve años escribiendo una carta para su abuelo rogándole por favor que lo rescate ¿y por qué? porque cuando se quedó huérfano fue trasladado a una casa a trabajar como aprendiz de zapatero y su vida se convirtió en una pesadilla lo golpean, le dan poca comida, sufre de frío, no puede dormir porque se pasa toda la noche cuidando a un bebé y ahora que es navidad extraña aquella época feliz en su aldea, en la hacienda de sus amos donde era sierva su madre, donde se divertía con los demás sirvientes, con las cocineras y por supuesto con su jovial abuelo Constantín es a él a quien le escribe esta desgarradora carta y miren lo que le dice querido abuelo ten misericordia, llévame a casa, a la aldea, ya no puedo más, sácame de aquí o moriré querido abuelo te lo suplico por el amor de Dios, llévame de aquí, ten piedad de este pobre huérfano todos me pegan, paso mucha hambre y ni te cuento cuánto me aburro, no paro de llorar y aquí viene la más dura que cada vez que la ley se me arrugó el corazón querido abuelo, aquí nada es posible, solo la muerte pobre banca pero lo lindo de este cuento no son los lamentos sino que mientras va escribiendo la carta banca rememora momentos de su pasado de una vida feliz en la aldea y eso, eso es fantástico recuerda por ejemplo a su abuelo y a sus cariñosos perros cuando iba con él a buscar el árbol de navidad al bosque recuerda la comida, las fiestas e imagina cómo estaría la aldea con sus tejados blancos y las columnas de humo que salen de las chimeneas o los árboles plateados por la escarcha y los montones de nieve el aire es suave, transparente y fresco en este cuento Chehov nos pinta un paisaje desolado, triste y frío en el presente de banca pero también cálido y reconfortante en ese pasado que él recuerda y lo hace con una maestría narrativa que definitivamente explica por qué es uno de los mejores cuentistas rusos si no el mejor Chehov es ágil y contundente en este cuento los mecanismos que utiliza le dan esa agilidad y ese dinamismo que en solo 5 páginas nos lleva del presente al pasado de lo real a lo imaginado con una suavidad solo perceptible si detectamos la importancia de las ventanas así que cuando lean el cuento préstenle mucha atención a eso en los cuentos de navidad la nostalgia es una constante los personajes suelen recordar un pasado feliz que ahora ya está perdido y es lejano como por ejemplo en el cuento un recuerdo de navidad de Truman Capote del que ya hablé por acá y también los cuentos algunos suelen dejarnos con ese tono esperanzador y reconfortante al final como lo hace Charles Dickens en canción de navidad o por ejemplo como ocurre un poco en este cuento porque banca termina así con un final cálido, reconfortante, esperanzador, feliz que sin embargo es también muy triste porque no es verdad y es que resulta que cuando banca termina de escribir la carta va a llevarla el correo y escribe así la dirección a la aldea de mi abuelo pero luego se rasca la cabeza piensa un poco y agrega a Konstantin Makarich el nombre de su abuelo es decir que esa carta nunca va a llegar a su destinatario pero banca muy lindo se va a su casa se acuesta a dormir y sueña con que su abuelo recibe la carta y la lee alrededor de una estufa caliente a los cocineros y a los perritos y ese sueño termina de cerrar esa triada imaginativa en la que le toca meterse a banca porque su realidad es triste por eso banca rememora un pasado hermoso que seguramente está cargado de imprecisiones nostálgicas o se imagina que estarán haciendo los cocineros y su abuelo en la aldea en ese momento y finalmente tiene un sueño que revela todo su deseo la compañía de su abuelo de las cocineras los perritos y el calor de la estufa es que este cuento es abrumadoramente hermoso a mi me conmovió muchísimo no lloré pero la verdad mi corazón se arrugó en par de veces en serio les recomiendo que se lean este cuento ya vayan a la biblioteca como yo y consiguen el libro o van a los enlaces de Amazon en la descripción que les dejo ahí para que se consigan el libro y es que realmente banca es un cuento hermoso por su historia que ya les conté conmovedora pero además también es muy interesante porque por debajo asoma todo el contexto histórico de Rusia en el siglo XIX y es que acá está la migración del campo a la ciudad en plena revolución industrial con una enorme brecha desigualdad social y donde los niños como en las historias de Charles Dickens son forzados a trabajar como yo que me veo forzado a recomendarles que vayan ya a tienda.elestanteliterario.com y se compren una de estas hermosas tazas literarias del estante literario con 18 frases de escritores sobre el hermoso acto de leer las elegí todas yo las tradujé todas yo así que vayan acá a la tienda si antojan están disponibles en México y en Colombia nos vemos en el próximo video creo que en este nos pasamos de los 3 minutos pero la pasamos muy bien cuéntenme en los comentarios si disfrutaron de este si tienen algún otro cuento de navidad que les gustaría recomendarnos y nos vemos en el próximo video chau